la pintura de los chicos me relaja me relaja me relaja me relaja la pintura esa de los chicos me relaja a mi me va a hacer llorar un rato mas a mi este es lo que pinta me va a secar la lágrima me emociona hermoso 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 pero todos dicen lo mismo no soy yo sola no 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 Gracias por ver el video.